hey buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el nuevo evento de ruleta de tokens así es gente como saben acaba de llegar lo que entra siendo pues este nuevo evento de ruleta de tokens y el día de hoy gente les va a estar enseñando cómo funciona este evento y cómo podérselo sacar por pocos diamantes así que bueno gente y quieren saber cómo funcionaría este evento cómo poderse lo sacar por pocos diamantes diferentes cosas más lo único que tienen que hacer es quedarse en este vídeo pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir siguiendo ese tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que tú les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas stumbbell guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y bueno gente este evento acaba de llegar principalmente acaba de llegar para lo que entre siendo pues la región de sur como saben siempre para región sur llegan primero lo que entre haciendo pues los eventos siempre gente pues vamos a ver lo que entre haciendo este evento en región sur nos vamos a dirigir rápidamente a lo que entre haciendo pues la región sur y ahí les voy a estar enseñando lo que entre haciendo pues este evento a continuación vale gente entonces bueno como repito y ustedes como saben este evento estaré llegando a eso de la medianoche ahora colombiana para región norte región estados unidos y a eso de las 11 de la noche para región para hora mexicana para la misma región región estados unidos vale entonces ahora sí entremos a región sur bueno gente ya estamos iniciando sesión aquí lo que entre haciendo pues mi cuenta de región sur y bueno gente como les decía de momento solamente está disponible en región sur a eso de la medianoche era colombiana estaré llegando para regiones estados unidos 11 de la noche hora méxico vale gente aquí lo puede estar observando es entre haciendo pues el evento de ruleta de tokens evento que como saben arena últimamente está traiendo bastante evento que como también les he dicho me parece que es asquerosísimo parece una asquerosidad evento pero bueno gente como se puede conseguir este evento muy fácil sencillo y para toda la familia básicamente ese evento vendría siendo como una torre de tokens pero aquí ya vendría siendo con esas secciones de aquí básicamente es como una torre de tokens que simplemente te dan premios al azar pero el objetivo es completar lo que vendría siendo pues estos esas piedras de aquí por ejemplo con cinco de las piedras de estas de esas piedras especiales que serían las que pueden observar bueno aquí no aparecen pero básicamente vendría siendo las piedras a ver si a estas de acá si no soy mal son estas de aquí o son materiales espérenme espérenme allá vale gente soy gilipollas son esas piedras de aquí que se llaman toquen encantador y también tenemos toquen runa sagrada vale gente básicamente hay que conseguir toquen encantador cinco de esos toquen encantador para poder conseguir la skin principal que sería paquete encantador de runas aquí lo pueden estar observando el skin que la verdad está bastante genial y con cinco de los toques encantador podemos conseguir esta skin y con el resto de toques que serían pues los toques estos de de que de a ver cómo me llaman de runa sagrada podemos conseguir el resto de premios y el resto de recompensas que la verdad pues están bastante geniales y muy muy aceptables vale gente entonces cómo se pueden conseguir lo que tendré siendo pues cualquiera de los toques tanto este toque en encantador como lo que tendré siendo los toques de runa sagrada bastante sencillo vale gente primero que nada hay dos recomendaciones para todos los eventos que yo siempre se las menciono y que no cabe pues olvidar en este evento principal que sería lo que tendré siendo por la cuestión de dos recomendaciones la primera es que no hayan recargado diamantes durante las últimas 24 horas o si no han recargado diamantes durante lo que tendré siendo pues la última semana muchísimo mejor sería lo ideal como les digo gente eso vendría siendo pues lo ideal que no hayan recargado diamantes durante la última semana y la otra cosa es que al momento de dar el primer giro que sería aquí de 15 diamantes lo hagan con la menor cantidad de diamantes posible sería lo ideal y pues lo más una de las cosas más importantes vale gente esas dos recomendaciones entonces no hayan recargado durante la última semana y el primer giro puedes procurar que cuando lo vayan a hacer hacerlo con la menor cantidad de diamantes posible si tienen justamente 15 diamantes hacerlo con esa cantidad y una vez hecho el primer giro de 1 ahí ya pueden recargar vale gente también tendríamos un patrón de giro que podría ser giro de 1 como saben siempre con la menor cantidad de diamantes posibles una vez hecho el giro de 1 tendríamos que hacer la recarga de los diamantes que tengamos pensado gastar en este evento y ahí empezamos a dar giros de 10 combinados con giros de 1 entonces sería giro de 10 giro de 1 giro de 1 giro de 10 giro de 1 giro de 10 giro de 1 o también hay otros que utilizan el patrón de dos giros de 10 un giro de 1 dos giros de 10 un giro de 1 dos giros de 10 un giro de 1 básicamente están esos dos patrones que también pueden ser muy efectivos pero lo más importante yo creería que son las dos recomendaciones que les acabo de mencionar vale ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos patrones el de giro de 10 giro de 1 o el de dos giros de 10 y un giro de 1 y así sucesivamente pueden utilizar estos dos que los dos son bastante efectivos y ya vale gente básicamente vendría siendo esto lo principal ya el resto vendría siendo pues prácticamente con un poquito de suerte combinado con las cosas que les acabo de mencionar para que ustedes lo tengan pendiente vale gente entonces si ustedes también tienen otro truco o otra cosa que les haya funcionado para sacarse de skin díganme en los comentarios para que nos ayudemos entre todos y toda esta cuestión que la verdad es muy importante para que arena no nos estafe pero bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar los dos de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que hay un ente esperando la agenda semanal además de que ahora todos casi todos los días en twitch y nos vemos en un próximo vídeo chau chau